Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para Familias Felices. Amigas, amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Calor de Hogar para Familias Felices. Les saluda Marlo Chacón, locutor, Universidad Central de Venezuela 47866, productor nacional independiente de radio y televisión 433. Y qué gusto transmitir desde Radio Natividad. Este calor de hogar para Familias Felices, este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, la Virgen María de Jerusalén. Hoy vamos a hacer un programa especial y aunque estamos en la serie de El Espíritu Santo en la vida de la familia, la acción del espíritu en la vida de la familia, hoy vamos a dedicar el programa a la campaña El Abrazo en Familia. Vamos a hablar un poco de lo que significa la campaña Abrazo en Familia. Voy a apoyarme en la cámara de video para los que nos ven por YouTube y para los que no ven, tienen que utilizar grandemente su imaginación en este momento. Yo voy a mostrarles el afiche de la campaña nacional de El Abrazo en Familia. Este hermoso afiche nos muestra el lema de la campaña Vive con Alegría y Santidad la vocación al amor. Familia, vive con Alegría y Santidad la vocación al amor. Abrazo en Familia 2022. Es un afiche emitido por la Conferencia Episcopal de Venezuela y por el Departamento de Pastoral Familiar e Infancia, también de la Conferencia Episcopal de Venezuela, lo que sería el Secretariado Nacional. Y en el afiche se puede apreciar una maravillosa familia venezolana, los abuelos, los papás, los nietos y hasta la mascota. Se puede ver acá en este lindo afiche. Además de eso, tengo acá conmigo la guía para los niños de la semana del Abrazo en Familia, que lleva desde el tema 1, el amor familiar, vocación y camino de santidad, el tema 2, el tema 3, el tema 4 y el tema 5. Ya los vamos a abordar dentro de este programa de manera como introductoria a lo que es la Semana del Abrazo en Familia, el Día del Abrazo en Familia y por qué desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 14 de noviembre de 2022 el Departamento Nacional de Pastoral Familiar, junto con la Conferencia Episcopal Venezolana, han lanzado una campaña comunicacional de todo un mes para favorecer a través de la radio, de la televisión y de las redes sociales que tanto tú como yo podamos difundir este mensaje maravilloso del Abrazo en Familia. ¿Por qué es importante el abrazo? También tenemos flyers, artes, para algunos de ustedes que me los quieran solicitar, lo pueden hacer por mi número telefónico, ya se los voy a dar más tarde. Y también el folleto de la Guía del Facilitador. La Guía del Facilitador es una guía donde las personas que son entrenadas para que dicten los temas, los cinco temas de este año del Abrazo en Familia, tengan una guía práctica. Está en versión impresa, que son muy pocos este año, muy pocos los ejemplares de este folleto impreso. Y está también la versión digital en la página web del Secretariado de Pastoral Familiar Venezolano. Allí tienen ustedes material suficiente para que puedan acompañar esta semana del Abrazo en Familia. Voy a orar junto con ustedes la oración, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Presten atención, oren junto conmigo. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y que como pequeñas iglesias domésticas sepan las familias dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos, Padre, por las familias que pasan por dificultades y por sufrimientos, por enfermedad o por aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos, Padre, por los niños y por los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y de la maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de la fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz. En comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Amén. Fíjense que qué oración tan hermosa orando por las familias. Les comento que este año, al igual que todos los años, el día central de estos últimos 32 años, la iglesia de Venezuela ha celebrado el día del abrazo en familia. ¿Cuándo es el día del abrazo en familia? El segundo domingo del mes de noviembre, que ya está muy cercano. Ese domingo, este año, cae domingo 13 de noviembre del 2022. La semana anterior, desde el 6 hasta el 12, se le considera la semana del abrazo en familia. Y ahora, la conferencia episcopal venezolana nos pide que tengamos un mes de campaña comunicacional, un taller diocesano de facilitadores que ya se hacía antes, el taller antes de la semana. Luego, la semana del abrazo en familia, y este año están pidiendo que se celebre tanto en los colegios como en las parroquias para extender un poco más la calidez y el amor de Dios. Ya no solamente a los colegios católicos que celebran el abrazo en familia, sino también que las parroquias puedan organizar de manera sencilla, de manera agradable, de manera armónica, la semana de preparación para el día del abrazo en familia. Y esa semana es muy bonita porque se ven los cinco temas del abrazo en familia. ¿Cuál sería el llamado en este momento? Si ustedes requieren material, requieren flyers, artes, publicitarios, si requieren información digital, información para llevarle a su párroco, información para llevarle a su familia. Si desea alguno de ustedes participar en el taller de formación de los facilitadores, algunos de las personas que se les facilita hablar en público, pues se pueden comunicar con su párroco, en su parroquia y decirle que ustedes quieren inscribirse por la parroquia en el taller de formación de facilitadores. ¿Cuándo es ese taller? Este sábado que viene, el sábado 22 de octubre, desde las 8 de la mañana empezamos con la misa y terminamos a la una y media de la tarde. Es un hermoso taller donde se van a dar los cinco temas que aparecen en este folleto y que les mencioné, también aparecen nombrados en la guía del niño, para que cada matrimonio que vaya a prepararse, cada persona que vaya a prepararse, esté lista para poder dar esos temas en sus parroquias. Puede ser en el salón parroquial o en el templo parroquial, donde lo decidan ustedes con su párroco, que los matrimonios ayuden en la parroquia, den los temas. Y, bueno, como se ha venido haciendo estos últimos años en los colegios católicos, dar el abrazo en familia. Bueno, este año hemos tenido sorpresas tan agradables, también quizás reforzando tendencias de años anteriores, que se están inscribiendo también escuelas públicas, tanto de primaria como de bachillerato, para organizar en su liceo, en su escuela pública, también la semana preparatoria del día del abrazo en familia. ¿Qué les parece? Vamos un momento a un muy breve receso y ya volvemos para seguir hablándoles de Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Estamos con calor de hogar para familias felices. Estamos abordando el tema, tal como ya les mencionamos, de Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Abrazo en familia 2022. Y estamos compartiendo este tema porque el 17 de octubre empezó precisamente la campaña comunicacional nacional para llegar hasta la semana central del abrazo en familia del 6 al 13 de noviembre. Y el domingo 13 de noviembre es el día nacional en Venezuela del abrazo en familia. Hermoso. Vamos a tocar el tema 1, vamos a empezar a abordarlos muy rápido, de manera resumida, los 5 temas de este año del abrazo en familia, que son los que van a recibir los facilitadores que se van a formar este sábado 22 de octubre acá en San Cristóbal para preparar a los facilitadores del estado Táchira y algunos del estado Apure, que vienen también a compartir con nosotros desde Guadualito y zonas cercanas. Desde ya, a todos bienvenidos. Tema 1 se llama El amor familiar, vocación y camino de santidad. El amor familiar, vocación y camino de santidad. ¿Qué pretende este tema 1? Enseñarnos a ti y a mí que hacernos santos es un asunto de 24 horas al día, que el llamado a la santidad es universal y que es modo 24 horas al día. No hay una sola hora del día que escape de la acción del Espíritu Santo en nosotros que quiere que seamos santos, que seamos felices. Y en el hogar pasamos la mayor parte del tiempo. No por algo Jesús de Nazaret, o no sin alguna razón fuerte, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, pasó 30 años de vida de familia y solo 3 años de vida pública. ¿Qué importancia le dio Jesús de Nazaret a la familia? Centro de oración, centro de santidad, hogar con el calor de la presencia de Dios, hogar con el calor de la presencia de María y de San José, hogar donde se trabaja. Y de esa manera tan especial y predicando con el silencio, con la contemplación, con el trabajo y con la oración de la familia, Jesús crecía en estatura, en gracia y en sabiduría, dice la palabra, ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿qué pretende este tema uno? El amor familiar es vocación y camino de santidad, como lo fue para Cristo. Crecer en familia, desarrollarse en familia, aprender a orar en familia, a trabajar en familia. Mostrar a las familias que a través del testimonio amoroso de la vida cotidiana y de los aspectos más simples de nuestra vida, podemos alcanzar la gracia de la santidad. Cuando hablamos de esto significa, insisto mucho en este tema, en las catequesis para adultos, santos dentro del templo, santos en la iglesia, santos en nuestro movimiento apostólico, santos en nuestra actividad eclesial, digamos, pero santos el resto del día. Porque nos pasa como a Jesús. Jesús, 30 años estamos en vida cotidiana y 3 años estuvo en vida de predicación pública. Y esto es interesantísimo. En el día, esa es la proporción más o menos. Estamos quizás unas 16 horas al día en el trabajo, en la calle, en la vida común, en la vida corriente, y unas, en las 8 horas, un poco es para descansar, unas 6 horas, 6 a 7 horas, y nos queda como una hora al día, una hora y media al día, donde nosotros probablemente la dedicamos a la vida espiritual, a ir a la misa, a orar, a leer la palabra de Dios. Quizás las personas que están un poco más metidas en grupos apostólicos ya no dedican una hora al día, sino dos horas al día, dos horas y media al día. Pero no todo el día estamos dentro de la iglesia, sino que estamos en el templo, estamos en el grupo apostólico, pero el resto estamos en la vida diaria común a todos los seres humanos. Esa vida santa común a todos los seres humanos, hay que hacerla llena de gracia y de felicidad. Todos los cristianos, dice el Catecismo Católico, en el 825, todos los cristianos de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el Padre. Efesios 1.4 dice, En Cristo, Dios nos eligió antes de crear el mundo para que en su presencia fuéramos santos y sin mancha alguna. Pero, ¿santo en la familia? ¿Santo en la vida del hogar? ¿Santo en la relación con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hermanos? ¿Santo el esposo de cara a su esposa? ¿La esposa de cara a su marido? Sí. La respuesta a todas estas preguntas es sí. Ser santo es una búsqueda en la vida cotidiana con la gracia de Dios de la perfección mejorada cada día. Digamos que de alguna manera no existe una familia perfecta, no existe un joven perfecto, no existe un adulto perfecto, tampoco hay una pareja perfecta, no hay un miembro de la iglesia de cualquier estado o condición que sea perfecto humanamente hablando. Todos estamos, por la gracia de Dios, santificándose. Entonces, la familia es como el campo de labrar, de fabricar, de construir esa santidad, de sembrar la semilla del amor, de la comprensión, de la ternura, del perdón entre unos y otros para que crezca la santidad. Esto es el tema número uno, es fabuloso, realmente fabuloso. Tú estás llamado a la santidad. No pensemos solo yo en los santos que han sido beatificados o canonizados, sino que en toda la cotidianidad tú y yo seamos santos. ¿Y qué es ser santos? Ser alegres, ser felices, ser servidores. Entonces, es que si nos equivocamos, no sepamos levantar, sepamos pedir perdón, sepamos reconciliarnos con Dios y con los hermanos, sepamos volver a caminar, salir adelante, siempre confiando en que Dios está con nosotros y con nuestra familia. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ama, porque Dios está con nosotros. ¿Dónde puedo practicar la santidad? En el hogar, en el trabajo, en el descanso, en la escuela, en una multitud cuando esperamos el autobús, cuando esperamos el carro, cuando esperamos el tren. Solo, también estando solos, en un lugar de descanso, en una playa, en un río, en un club, en tu familia, en una cárcel, en un hospital, cuando pasemos agonía o dolor. En tu comunidad, en tu parroquia, en tu iglesia, en tu grupo de oración. Es decir, en cualquier lugar y circunstancia de vida, tú puedes ser santo en todas partes. Y por eso el tema uno es eso, la santidad en la vida de familia, todos los días. ¿Es esto posible? Sí, si tú cooperas con la gracia de Cristo, si tú abres tu corazón a Cristo. La vida de familia está llena de relaciones complejas, que no siempre son fáciles. Por ello, la familia es el lugar adecuado y propicio para contemplar la acción del Espíritu Santo. Ayer en la noche, en como caso real, uno de mis hijos estaba un poquito preocupado por una situación difícil y me contestó a mí de manera un poco fuerte, muy fuerte, diría yo. Y yo lo que hice fue quedarme sereno, quedarme tranquilo, pedirle al Espíritu Santo que me mantuviera callado y no contestar. Gracias a Dios lo hice. Porque si contesto en ese momento, se enciende un chispero. Entonces, ¿cómo crecer en la santidad? Es precisamente en esa cotidianidad con tu esposa. Que provoca pelear, no peleas. Que provoca discutir, no discutes. Que si discutiste y te diste cuenta que estabas equivocado, pides perdón a tu esposa, pides perdón a tu esposo. Si tú como hijo te das cuenta que erraste en algún momento y le faltaste en el amor, en el cariño a tu papá, a tu mamá, al rato, al día siguiente, pide perdón. El otro da el perdón, concede el perdón, da la libertad. Es ir construyendo la santidad. Es reunirse un ratico cada día a la familia para orar. Es asistir los domingos en familia a la misa. Comer todos juntos por lo menos una vez al día. Es construir la santidad en la vida cotidiana para que la gracia de Dios brille. De eso, aborde el tema uno y lo vamos a tratar con más detalle en el taller del próximo sábado y luego en tu parroquia o en el colegio de tus hijos. Nos encontramos en unos minutos luego de este mensaje. Jesús y María, los primeros invitados de Nuestro Hogar. Un aviso antes de continuar con el tema que estamos abordando hoy. Abrazo en Familia 2022. La pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal invita al último encuentro de preparación inmediata al matrimonio del año 2022. Ya casi nos llega la Navidad. Estamos ya bien avanzado octubre, ¿no? Estamos ya casi, casi llegando a noviembre. La duración del encuentro de preparación inmediata al matrimonio virtual es de cinco semanas. Empieza el 6 de noviembre y termina el 9 de diciembre de este año 2022. Contactos, por favor tomen nota, 0414-711-2883. 0414-711-2883. O 0276-394-7174. 0276-394-7174. Modalidad virtual a través de Telegram y culmina el 9 de diciembre con una hermosa convivencia presencial. Maravilloso. Prepararse bien para el matrimonio. Nos invita el Papa Francisco a una preparación mayor aún que el encuentro prematrimonial para los próximos matrimonios. Estamos organizándolo en la diócesis. Lo tendremos en los próximos meses y años, Dios mediante. Pero de momento, esto es lo que tenemos con lo que contamos. Vale la pena novios, personas que desean santificar su relación y casarse por la iglesia, el encuentro prematrimonial les va a dar una caja de herramientas fabulosa para que puedan manejar mejor su vida matrimonial. Invitados. Último del año, del 6 de noviembre al 9 de diciembre. Contactan por teléfono. 0414-711-2883. Padres y abuelos, animen a sus hijos y nietos, tíos y tías a sus sobrinos a fortalecer el matrimonio por la iglesia. Bien, vamos a seguir rápido con el tema, el tema que estamos abordando. El segundo tema del Abrazo en Familia este año es bien, bien agradable y aborda la necesidad de caminar juntos. Se llama Como Familia Caminemos Juntos. Descubrir en familia la riqueza de caminar juntos en el amor para lograr un ambiente adecuado que permita alcanzar las metas trazadas. La familia es un solo cuerpo con muchos miembros. Todos, a pesar de las diferencias, están llamados a ser complementarios con el resto para así caminar en un mismo sentido. Voy a hacer una simbolización con mis manos, abro mis dedos, para los que me pueden ver por YouTube, abro cada familia como un miembro individual, nos encontramos, nos acercamos, nos complementamos, así como cuando nos tomamos de la mano, nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos en una misma dirección. Eso es fantástico. No es nada fácil. Es un llamado vocacional a la santidad en la vida matrimonial, caminar juntos en una misma dirección, ponerse de acuerdo. Este tema ofrece una reflexión sobre los retos que enfrentan las familias hoy en día que se proponen caminar juntas en estos momentos en los que la gente no está dispuesta a esperar ni siquiera el que camina a nuestro lado. Hoy en día se está viendo que se cae una persona en la calle y ya pocas personas se acercan a ayudarla, ayudar al prójimo. Vivimos en una época en la que la familia ya no se presenta como el escenario de una gran historia y tú y yo como católicos tenemos que recuperar el llamado a una familia católica fuerte y feliz en Cristo. Los esposos están llamados a reflexionar sobre el gran tesoro que tienen en sus manos y por lo cual vale la pena luchar, vale la pena luchar por la familia. Es un tiempo en el que no solo se convoca a vivir en el amor sino a avanzar para ir desprendiéndose del egoísmo y trabajar por una misma meta y así lograr el bienestar de toda la familia y por consecuencia de la sociedad. Si nuestra familia crece, crece la sociedad. A veces, dice este tema dos, la convivencia diaria no es tan fácil porque las situaciones de conflicto tienen un origen muy complicado como un vicio, las adicciones, las conductas destructivas. En la familia es notorio hoy en día el aumento del alcoholismo, consumo y tráfico de drogas, juegos de envite y azar en todos los estratos sociales. Esta realidad suele ser generadora de violencia, delincuencia y mucha conflictividad familiar. En estos casos, queridas familias que me oyen, es apropiado buscar ayuda en la iglesia y en los especialistas y poner en práctica todas las estrategias que una persona nos indique, agotar todas las distancias posibles teniendo en cuenta que con el que se camina más cerca es a veces el que más se tropieza. es importante entonces recuperar la familia, el sentido de unidad, el sentido de ponerse de acuerdo, el sentido de acordar, bueno, hasta la distribución del dinero, los aportes materiales, el mantenimiento de los bienes materiales, cómo cuidar la nevera, el mantenimiento de la cocina, quién financia el arreglo de un equipito de aire acondicionado, de un microondas cuando se daña. Bueno, todo eso hay que ponerse de acuerdo y en eso no permitir que la conflictividad sea la que predomine o la angustia, sino la búsqueda de soluciones. Ok, no hay dinero en un momento determinado, pero la familia tiene, por la gracia del Espíritu Santo, la capacidad de pedir iluminación y luego encontrar solución por consenso, por acuerdo. Papá pone esta cantidad, mamá pone esta cantidad, tal hijo pone un poquito más, nos ayudamos unos a otros y hoy en día se está viendo en las familias venezolanas que ya no solamente ayudan los que están dentro de Venezuela, sino que a veces ayudan los que están afuera, pero hay que ponerse de acuerdo, hay que caminar juntos en una misma dirección. Ok, eso es un punto bien interesante. Caminar juntos implica un cambio profundo de cada uno dejando la individualidad individualidad y manteniendo el proyecto de vida familiar, poniendo a la familia por encima del yo, del individualismo, del egoísmo y dándose al otro con amor, con perdón y con capacidad de transformación. Así encontraremos una paz más estable y una felicidad mayor en la vida diaria, en la vida del hogar. ¿A qué ayuda que la familia esté unida? a que la familia también encuentra momentos para oración juntos. Por ejemplo, en casa, rezar el rosario juntos puede ayudar mucho. Sentarse un ratito, por lo menos una vez a la semana y hacer la oración de invocación del Espíritu Santo juntos, leerla todos en común ayuda muchísimo. Leer un trocito de la palabra de Dios, un trocito del Evangelio, un trozo del Antiguo Testamento puede ser pequeño, pero leerlo, oírlo y luego compartir un poco qué nos dice Dios a través de su palabra. Eso va guiando a la familia por el camino del bien, de la luz y de la felicidad y hacer los oficios de manera colaborativa, los oficios de la casa de manera colaborativa, los gastos mayores ya cuando los hijos están grandes también de manera colaborativa y cuando son pequeños ayudar a que los hijos colaboren y que ellos si hacen, si consiguen algo de dinero den aunque sea un pequeño aporte para que papá y mamá compren así sea un jugo para la casa. En todo eso va creciendo el sentido de cuerpo y de comunidad y la familia va caminando junta en una misma dirección. Este es el tema 2 de Abrazo en Familia de este año 2022. ¿Qué les parece? ¿Será que lo podemos lograr? Yo creo que sí. Con la gracia de Dios todo lo podemos. Vamos a un mensaje breve y ya regresamos. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Seguimos amigas, amigos con calor de hogar para familias felices. Qué maravilloso lo que estamos compartiendo. Hablamos ya del tema 1 hablamos del tema 2 vamos rápido al tema 3 y vamos a ver la hora cómo estamos 5 y 40 nos quedan 3 temas todavía. Vamos a ver si nos ayudan aquí a que toquemos los 5 temas. Vamos en el tema 3 el tema 3 de la semana central del Abrazo en Familia y para el cual nos estamos preparando compartirlo con ustedes es educar desde el corazón con ternura y amor. La educación de tus hijos de mis hijos niños jóvenes o ya grandes tiene que partir desde el corazón con ternura y con amor recuperar la ternura el amor las formas amorosas afectivas de ser persona en la familia disminuyendo brusquedades disminuyendo torpezas disminuyendo lo que a veces pueden ser brutalidades o asperezas demasiado duras en la relación familiar educar desde el corazón con ternura y amor imaginarse a María la Virgen María y a San José educando a Jesús niño adolescente joven y adulto compartiendo con él relacionándose con él y como nosotros podemos llevar ese ejemplo a la vida cotidiana comprender el amor como el sentimiento y la experiencia esencial en el acto de educar a la familia y la ternura como el mejor medio de llegar a los corazones fíjense que lindo la familia tiene que ser el centro cálido donde eduquemos para el amor y para la ternura eso no se aprende en la escuela necesariamente en la escuela aprendemos conocimiento pero la experiencia de amar y de dejarse amar de querer y dejarse creer de ser afectivo de ser bien educado con los demás eso se aprende en la casa entonces la verdadera educación en valores en amor en ternura en afecto parte de la casa y los papás los abuelos somos los maestros de nuestros hijos de nuestros niños adolescentes y jóvenes en el evangelio de San Lucas aparece en Lucas 15 del 20 al 24 el hijo pródigo el hijo que se va de la casa dilapida su fortuna le pide la herencia a su papá y cuando regresa llega sin nada perdió todo perdió todo en una vida desordenada desequilibrada pero cuando llega de nuevo años después a su casa su padre lo recibe con ternura con afecto le perdona y le vuelve a dar la dignidad de hijo a aquel que se había perdido el hijo pródigo el hijo perdido la familia es el ámbito no sólo para generar vida sino para acoger vida como regalo de Dios cada niño está en el corazón de Dios desde siempre y en el momento que es concebido se cumple el sueño del eterno creador eso es maravilloso cuánto vale ese embrión desde el instante que es concebido es un hombre es una mujer hay que mirarlo con esos ojos de amor del padre de ternura que mira más allá de toda apariencia ok María es la expresión más perfecta de la ternura como ícono femenino y San José como ícono ícono masculino el Papa Francisco nos dice María sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús o sea la cueva donde nació Jesús la transforma una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura y es con amor como María y José empiezan a formar y ayudar a crecer a su niño Jesús ella es la esclava del padre que se estremece en alabanza ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas ella da corazón abierto por la espalda que comprende todas las penas esto es realmente extraordinario la ternura es un poder suave cuya influencia es profunda duradera que permanece a lo largo del tiempo de la vida de una persona pudiera decirse que lo que más recuerdan los hijos cuando van creciendo sea que sus papás estén vivos o no son los momentos de afecto mejor vividos y más vividos con papá y con mamá la ternura más que los bienes materiales más que el dinero que puedan dar los padres a los hijos lo que más recuerda el corazón y la mente son los momentos de ternura de consentir de dar afecto de tocar al hijo de darle un abrazo de acercarlo de ayudarlo a caminar de ayudarse a levantar de enseñarlo a montar bicicleta eso es lo más enseñarlo a subirse a un árbol al niño pequeño esos son momentos de ternura pura del padre o de la madre hacia el hijo hay que fortalecerlos padres salgan con sus hijos al parque llévenlos cuando puedan a campos abiertos a disfrutar junto con ustedes cuídenlos enséñenlos ustedes mismos a nadar a subir a la bicicleta yo tuve una anécdota con mis hijos porque cuando yo fui niño mi papá y mi mamá no me dejaron nunca montar bicicleta nunca aprendí entonces un amiguito un amiguito mío de la escuela tuve un accidente terrible en bicicleta y eso fue un choque terrible para mi papá y mi mamá el caso es que yo nunca aprendí pero cuando tuve mis hijos sin yo saber montar bicicleta yo los ayudé a aprender a manejar la bicicleta y mis hijos hoy recuerdan eso eso se le llama ternura ponerse al lado del hijo subirlo a la bicicleta ayudarlo que se vaya soltando y luego soltarlo y no hacer así con las manos que ya van solos y aprenden a manejar ese es un detalle otro detalle de los hijos nuestros pequeños ponerlos a veces a cocinar junto con nosotros y enseñarlos a hacer una arepa me recuerdo a mi niña haciendo una arepita y así cruda como era a ella le gustaba la harina así mezcladita y se la comía cruda y después enseñarla que no se fuera a quemar a ponerla en el en el budare ponerla a asar la arepita y la niña allí feliz con nosotros los niños también y así ir con ternura enseñando a los hijos ayudarlos a hacer las tareas tener detalles de cariño enseñar a los hijos a ser afectivos miren el el yo tuve la oportunidad cuando tenía 22 años de estar en Roma en Italia en un encuentro católico mundial y allí estaba estuvo con nosotros en ese año la madre Teresa de Calcuta vivía la Santa Teresa de Calcuta y estuvo en ese encuentro con nosotros y ella preguntó a toda la asamblea más de 2000 personas ¿cuál es el hambre mayor que tiene la humanidad? y la toda la asamblea empezó a contestar 30, 40 personas llegaron a decir comida ropa dinero ahorros pólizas de seguro y ella a todos decían no, no, no amor oración y decían no la principal hambre que ella detectó en sus conventos por todo el mundo Santa Teresa de Calcuta fue el hambre de afecto la gente está necesitada de afecto los hijos están necesitando una mano que les haga así la mano de papá que los toque así pero sanamente que les haga así por la quijada que les dé un golpecito por la espalda que le diga a su hijo levántate un beso un detalle de cariño a mis hijos varones y hembras hoy en día todavía siendo yo un joven de esta edad y siendo mis hijos más jóvenes que yo eso es un chiste siendo más jóvenes que yo mis hijos nos encontramos y yo abrazo a mis hijos varones y a mi hija también de abrazo y de beso eso es dar ternura que los hijos aprendan a dar ternura y una cosa un detalle importante preferible que lo aprendan con papá y con mamá porque si tú no das ternura a tus hijos van a encontrar quien se la dé afuera en la calle ok y a lo mejor esa ternura que consigan afuera no sea la mejor ok dale ternura a tu hijo enséñalo a ser amoroso y afectivo sanamente y tu hijo también responderá devolviéndote ternura y afecto ya vamos un momento a receso y volvemos para entrar en el cuarto tema voy a ver cómo estamos con el tiempo a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II vamos con el tiempo a millón ya último segmento aquí ya me puse de acuerdo con Sara aquí es nuestra operadora de hoy gracias Sara entonces vamos a hacer los dos temas que nos faltan el tema 4 y el tema 5 en este último segmento ok que ya el tiempo avanza a toda velocidad abrazo en familia 2022 tema cuarto cultivemos la fraternidad en familia y hay una forma sencilla que yo tengo de explicar el tema 3 explica el amor y la caridad caridad con la letra R la caridad en la familia pero desde el punto de vista emocional afectivo psicológico espiritual la ternura y el amor es algo psicológico emocional es intangible físicamente no es tocable sino emocionalmente y obviamente lo podemos expresar con el toque con el afecto con la caricia amor y ternura ahora el tema cuarto es la fraternidad en la familia y la fraternidad es la otra cara del amor ya no es el amor emocional solamente sino el amor material el amor de compartir la capacidad de compartir por ejemplo en la familia cuando los hermanos comparten la ropa se prestan una camisa una blusa una chaqueta unos zapatos uno al otro se pasan a veces de hermanos mayores a hermanos menores ropa juguetes en mi casa son tres hijos dos varones y una hija pero ellos cuidaban sus juguetes y los pasaban de un hermano al otro la ropa que era posible se ayudaban ya hoy en día adultos los tres hijos nuestros todavía hay cosas que comparten y que se ayudan se ayudan materialmente entonces la fraternidad tiene mucho que ver con la capacidad que se desarrolla en la familia de compartir los bienes materiales de compartir los gastos de la casa de expresar el amor ya no solo en palabras y en ternura sino también en gestos concretos como por ejemplo comprar una medicina para el papá una medicina para la mamá hacer un esfuerzo entre todos para pagarle una clínica a la mamá o al papá o un tratamiento o detalles como este lo hacen lo hacen mis hermanos luego ya a veces con mi mamá que vive gracias a Dios de llevarla a un salón de belleza para que se arregle el pelo entonces son detalles fraternos que son materiales fomentar la importancia de la fraternidad y la amistad como un valor para mejorar nuestras relaciones y actitudes con la familia ok esta la pandemia nos ha heredado estrés preocupaciones múltiples cambios pero todos estamos llamados a vivir la fraternidad aún en situaciones difíciles el apoyo que experimentamos y vivimos mi esposa y yo cuando decenas centenas de personas nos ayudaron materialmente y económicamente en la pandemia gracias Dios les pague a todas esas personas que nos ayudaron eso es fraternidad compartir el pan compartir buscar medicinas para el otro eso es son detalles fraternos entonces se habla que el amor no es solamente espiritualidad no es solamente emoción sino también es algo material si deseamos construir la paz debemos incentivar en la familia el valor de la fraternidad estamos llamados a vivir esa fraternidad que es sinónimo de unión tolerancia respeto solidaridad dignidad paz hermandad y amistad y se manifiesta en detalles de valoración pero también detalles físicos materiales ok caminar juntos en espíritu fraterno donde se superen las adversidades en equipo en común en racimo y rápidamente ahora les toco el tema 5 luego estaba hablando con Sara que vamos a tener después del 14 de noviembre vamos a empezar cada uno de estos temas estos 5 temas se van a dar uno en cada programa de manera de dar todos los temas del abrazo en familia por acá por radio natividad desde el programa calor de hogar eso sería cuando termine Sara la serie del espíritu santo en la vida de la familia Dios mediante ok bien el tema 5 es la familia como una buena noticia en tiempos de crisis brindar estrategias que permitan a la familia ver la crisis mundial la crisis nacional como una oportunidad que Dios y la vida nos permiten para el aprendizaje para superar obstáculos para enfrentar los riesgos de esta época que están siendo durísimos en todos los países de la tierra desde la experiencia de la fe convirtiéndonos así nosotros en familias luminosas que son luz para la humanidad familias que no se quejan sino que ven en esa crisis una oportunidad para superarse para desarrollarse para crecer a lo largo de la historia esta familia fuerte capaz de superarse es una buena noticia para la humanidad es una familia que se supera son las familias que llegaron a Venezuela por ejemplo en los años 40 en los años 50 en los años 60 70 desde otros países recuerde que nos llegaron españoles italianos colombianos ecuatorianos argentinos chilenos llegaban a Venezuela y encontraban aquí una oportunidad para crecer como llegaban ellos sin recursos sin dinero sin nada pero aquí encontraron un país que los recibió con ternura con mucha fraternidad y con una capacidad para que ellos pudieran aquí desarrollarse como en su tierra y esa familia en la crisis esas familias que llegaban a Venezuela son ejemplo hoy en día que llegaron para crecer aquí en medio de la crisis ahora está ocurriendo al revés ahora son muchos venezolanos afuera en otros países bueno que esos venezolanos con la luz del Espíritu Santo esas familias venezolanas incluida la mía entre mi esposa y yo tenemos familia en este momento en nueve países del mundo distintos afuera cuando hacemos las reuniones de Navidad de los últimos tres cuatro años cada vez somos menos en Venezuela y más afuera parece una reunión de Sara de teléfonos celulares todos así interconectados a la hora de la Navidad y del Año Nuevo pero ¿saben qué? a pesar de la distancia nuestra familia dentro y fuera de Venezuela se ama está unida en Cristo ora reza y está encontrando en la crisis dentro de Venezuela y fuera de Venezuela una oportunidad para crecer eso es lo que a lo que llama no vivir aislados no vivir estresados no darle predominio al conflicto sino a las soluciones familia encuentra soluciones por favor no vivas en el conflicto eterno no vivas en una peleadera 24 horas al día que es agotadora te enferma y te mata vive busca soluciones trabajalas y encuéntralas apóyate en la tecnología hoy en día ayuda mucho el buen uso del teléfono celular para trabajar y para vivir mejor pero úsalo bien no lo use solamente como una droga como una adicción al teléfono sino como una herramienta de trabajo la importancia de fomentar la espiritualidad en tiempos de crisis refuerza la oración acude más a la misa busca la confesión el sacramento de la reconciliación busca la eucaristía frecuente acércate 10 minutos al día 15 minutos al día al sagrario en tu iglesia pídele al santísimo que te ilumine la crisis es la oportunidad para ser más santos para ser mejores y con eso di un repaso pero volando a cinco temas maravillosos este sábado 22 de octubre desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde el taller de la diócesis de San Cristóbal gente de todo el Táchira estará formándose como facilitadores de estos cinco de estos cinco temas en el en el taller que se daría Dios mediante en la mayor cantidad de parroquias y de colegios del estado Táchira formando en estos cinco temas a la familia táchirense ¿qué les parece? así que acérquense a su parroquia pregunten por la semana del abrazo en familia y ofrézcanse para colaborar si alguna persona está interesada en hacer el taller hable con su párroco y se comunican conmigo o con el matrimonio de enlace parroquial para el abrazo en familia 0414-705-8764 es mi número telefónico Marlo Chacón y me dicen su nombre y que me llaman por el programa de Radio Natividad 0414-705-8764 los quiero mucho los aprecio los valoro reciban de mi parte un fuerte abrazo en este mes del abrazo en familia y que sea un abrazo cargado de buenos deseos de buenas ilusiones de buenos sentimientos y de gran visión de futuro para ti y para tu familia muchas gracias nos encontramos en el próximo programa porque la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron calor de hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad familia en la alianza de amados y la próxima